Comentan precisamente hoy en algunos diarios que Carlo Ancelotti ya está trabajando en uno de los aspectos, bueno no es uno de los aspectos, yo diría que es el aspecto más importante que tiene que solucionar el Real Madrid y se trata precisamente de la falta de gol. La falta de gol es quizá lo que más preocupa en general al equipo blanco, yo creo que no hay nada que descubrir, ya lo he comentado precisamente en un vídeo anterior y bueno pues precisamente por esto Ancelotti se ha puesto a trabajar, se ha puesto manos a la obra para trabajar la falta de gol en el equipo blanco y lo ha hecho precisamente exigiendo muchos más disparos a puerta, es decir, lo que hablamos, no tanto pase de seguridad, no tanto buscar último pase, no tanto rizar el rizo, sino vamos a intentar con un fútbol más directo sorprender y no permitir que las defensas se coloquen, es decir, a nivel organizativo tenemos que pillarle la espalda a la defensa y completamente desprevenidos, precisamente por eso lo que necesitamos es gente que cabecee, es decir, que se atreva en el salto de cabeza, un punto ahora mismo muy débil en el Real Madrid, más disparos a puerta, atreverse mucho más para generar ocasiones de gol y bueno pues más centros definitivos, es decir, que no busquen rizar el rizo con pases de seguridad, con pases laterales y que busquen pues lógicamente un juego mucho más vertical y mucho más directo construyendo contraataques que te permitan finalizar bien, es decir, la jugada del gol que vimos el otro día frente al Rangers creo que es definitiva, creo que dice mucho y en este sentido ayuda a comprender lo que el fútbol de Ancelotti quiere construir y es un equipo que en apenas 3-4 toques y con un par de jugadores te haya montado un contragolpe y sea capaz de finalizarlo, que eso es lo más importante, ya sabes que Vinny precisamente el problema que tiene es la finalización, pero Rodrigo tiene mejor finalización y ya lo vimos el otro día, un Odegaard que arranca desde nuestro propio campo, sube de manera vertical la bola, encuentra a Vinicius, a Rodrigo en el último pase y Rodrigo se encarga de finalizar, eso es de lo que se trata y así es como deberíamos trabajar la falta de gol. Y lógicamente, aunque sea interpretado como sumarme a las críticas que ha estado recibiendo Marco Asensio durante todo este tiempo, lo cierto es que, bueno, yo no personalizo, no hago las críticas a nivel personal de los jugadores, simplemente trato de basarme en lo que veo en los números y en los datos y en este sentido, pues como estáis viendo, la pérdida brutal, brutal de valor de Marco Asensio, un jugador que, como veis, estuvo rondando los 100 millones de euros de valor el 31 de octubre de 2018, que haya caído hasta los 38 millones, me parece que es crítico y me parece que nos da una buena idea de que efectivamente, por mucho que le dura al jugador, lo cierto es que su valor de mercado, es cierto también que hay que incluir en este valor de mercado, en esta caída del valor de mercado, el año que estuvo lesionado, yo soy consciente de ello, pero es que el problema es que luego, después de la lesión, no hemos visto nada mejor y si bien es cierto que tuvo un pico mínimo de 35 millones de dólares, en este caso, pues lo cierto es que el jugador ha remontado un pelín hasta los 38, me parece que la última actualización es de junio, del 10 de junio y en cualquier caso es dramática, o sea, yo creo que aquí se refleja muy bien, pues que el rendimiento del jugador, obviamente no es ni mucho menos ni de lejos el esperado, es decir, un jugador que llegó en 2016, procedente del español, que venía de vuelta ya también porque había estado en el Real Madrid, pero es un jugador que vino con un valor de mercado de 13 millones y se disparó en apenas dos años hasta los 100 millones de dólares, o sea, una auténtica burrada, es decir, es que la progresión de Marco Asensio estaba siendo la correcta, pero el gran problema fue precisamente que, y no fue por la lesión, ya un año antes, ya un año antes, el jugador había dado muestras de que no estaba rindiendo al nivel que se esperaba y precisamente la temporada que se había marchado Cristiano, se esperaba que tomara el relevo de Cristiano, no lo hizo y ahí fue cuando empezó su caída, porque todo esto estamos hablando del verano, la temporada 2018-19, la primera sin Cristiano y luego ya en verano de 2019 fue cuando vino la lesión y se terminó de rematar, en fin, esperemos que cuando vuelva el Real Madrid, pues nos tenga preparado alguna sorpresa en sentido positivo. Y bueno, vamos a hablar ahora del jugador que, sinceramente, por el aspecto que lleva, puede convertirse en el próximo Alaba. Bueno, de hecho, para el Real Madrid en 2022, más de un jugador, dejadme que os diga, va a llegar con la misma fórmula que Alaba, es decir, esperando hasta el último año de contrato, que es este, para en enero de 2022 ponerse a negociar como agentes libres con el Real Madrid. Si León Goretzka va a hacer esto, el que parece que también está decidido a hacerlo es Camavinga. Camavinga, que parece, bueno, pues que unos días está más cerca de un equipo, otros días más cerca de otro, pero desde hace un tiempo a esta parte, pues el jugador parece que ha dado muestras, a través de su agente Jonathan Barnett, de que quiere jugar en el Real Madrid y está dispuesto a esperarle. Camavinga no va a renovar su contrato con el REN, eso ya lo saben, en las altas esferas del REN, ya lo tienen muy claro y evidentemente no pueden hacer nada porque si no va a renovar, poco más hay que hacer. Es cierto que no es lo mismo Camavinga que David Alaba, porque David Alaba llega con todo un bagaje a sus espaldas, Camavinga llega como una promesa que no terminó de explotar, de hecho tuvo un bajón importante la temporada pasada, pero en cualquier caso tiene un aspecto muy prometedor y evidentemente en un jugador de esas características el Real Madrid se tiene que fijar siempre, siempre. Así que lógicamente sería interesante sobre todo porque llegue gratis. Es decir, si por Camavinga el Real Madrid tiene que soltar, no lo sé, 80 millones, 70 millones, 60 millones, no merece la pena. Tienes a Casemiro, tienes a Antonio Blanco, no te merece la pena. No te merece la pena. Pero, si Camavinga es un jugador que llega gratis, no pierdes nada por tenerle. No le vas a pagar una ficha altísima como a David Alaba y encima puedes tener un jugador que a lo mejor sea la gran sorpresa. Y esto es un poco el as en la manga que en mi opinión se quiere guardar, el Real Madrid. Y además es un as en la manga que en mi opinión podría ser netamente interesante para el equipo. Porque nunca sabes hacia dónde va a derivar un Antonio Blanco que está empezando, tampoco sabes el desarrollo de Casemiro. Sí, en un principio yo creo que no va a haber problema, pero bueno, quizá podría tener un pequeño bajón de rendimiento o le podría venir bien a alguien que le dosificara. Así que todos atentos, pero Camavinga podría llegar libre en 2022. Bueno, pues entre tanta tragedia con las lesiones y empezando la temporada, mucho me temo que con más bajas de las que nos gustaría. Lo cierto es que ayer Carvajal, lógicamente, nos dejaba la mejor noticia que podíamos tener hasta ahora y es que por fin volvía a pisar el césped de Valdebebas. No estoy diciendo, sin embargo, que el jugador vaya a poder estar disponible frente al Alavés para un debut de Higueroa, para el que quedan apenas siete días, pero siete o ocho días. Pero sí es cierto que, hombre, por lo menos le vemos ya sobre el césped y esto tranquiliza de alguna manera a la hinchada. Porque daos cuenta que ahora mismo en la defensa, hombre, ya ha recuperado Alava, pues tiene otra pinta con Alava y Militao de pareja de centrales. Pues espero que la cosa vaya mejor. Pero, evidentemente, el caso del lateral derecho, que es tan particular en el Real Madrid, pues lógicamente es algo que preocupa a mucha gente. Y el hecho de que Carvajal no esté disponible o Driozola sea con COVID y tengas que utilizar a Lucas Vázquez, pues lógicamente para mí no es profesional y, desde luego, no es lo que más me gustaría ver del Real Madrid. A mí, obviamente, me gustaría ver no solo a todos los jugadores disponibles, sino tener laterales derechos que, lógicamente, sean un proyecto de futuro también. Es decir, para mí, el fichaje de Diogo Dalot, por ejemplo, hubiera sido algo muy, muy interesante. Creo que el Real Madrid podría haber estado ahí un poco más espabilado, compensar un poco más esa zona del campo. Todavía hay muchos buenos jugadores laterales derechos que, por un módico precio, podrías haberlos traído al Real Madrid. Pero, bueno, por lo que sea, de momento no ha sido así. El Real Madrid considera que no merece la pena gastarse ningún dinero en traer o reforzar esa parte del campo. Y, hombre, a mí me preocupa en el sentido de que creo que no está bien. O sea, creo que el Real Madrid debería mirar un poquito más por compensar todo el terreno de juego. Pero, bueno, de momento ahora mismo es lo que hay. Sabéis que la última reunión parece que fue la de Ancelotti por pedirle a Florentino algún fichaje para el centro del campo por la lesión de Toni Kroos. Así que, de momento, el lateral derecho parece que no entra ni de lejos en los planes del Real Madrid. Por cierto, que si mencionamos el tema de Haaland, no podemos dejar de mencionar una situación que, en mi opinión, es de carambola, pero que puede funcionar como cuando un jugador queda libre o le queda un año de contrato. En el caso de Haaland, el asunto es que a él no le queda un año de contrato, pero al final esa famosa cláusula de 75 millones por la que podría ser vendido a partir del año que viene va a funcionar de alguna manera como si le quedara un año de contrato. Es decir, el Borussia Dortmund sabe perfectamente que ahora mismo puede pedir 150 millones por el jugador y se los ponen en la mesa. Es decir, cualquier equipo que opte ahora mismo por querer fichar a Haaland tiene que poner mínimo 150 millones de euros sobre la mesa. El problema es que si no lo venden este año, se van a encontrar con que el año que viene un jugador que vale 150 millones de euros lo van a tener que vender por la mitad. Es decir, 75 millones, que es la famosa cláusula que Fabrizio Romano ha confirmado que existe. Por eso Fabrizio Romano decía que el año que viene va a haber muchos contendientes por el jugador. Entonces, en este sentido, las buenas noticias es que al Dortmund le podrían entrar las prisas y querer sentarse a negociar por el jugador ya. Porque lógicamente sería el negocio del siglo. Te traes a un tío por 30 kilos y lo vendes por 175 años y medio después. O sea, decidme vosotros dónde se ha visto eso. Sería absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Y lógicamente esas prisas le pueden venir bien al Real Madrid que si no ha movido ficha todavía por Haaland, debería considerarlo. Porque evidentemente esto es importantísimo. Porque aprovechas una urgencia del Dortmund de que puede perder más de 75 millones en la operación por este jugador y decir, mira, es que te vamos a poner 150 esta temporada si lo vendes. Así que lógicamente esto no hace más que correr a favor del Real Madrid. Precisamente el tiempo. Y precisamente que el año que viene tiene una cláusula mucho menor. Así que ojalá y si finalmente Mbappé no llega, que el Real Madrid esté atento y que le trate de apretar lo más posible al Dortmund para traer a Haaland. Otra de las revelaciones interesantísimas, o por lo menos a mí me han parecido interesantísimas, es de las que ha hecho Tomás González Martín en Bernabéu Digital. Es la figura de dos jugadores en el sentido de lo que le importa en el Real Madrid o cuál es la consideración del Real Madrid con estos dos jugadores. Y es precisamente la de Hazard y Gareth Bale. Dice Tomás Martín, afirma que ambos jugadores, si por el club fuera, se largarían. O bien cedidos o bien traspasados, pero se largarían. Es decir, que la voluntad del Real Madrid no es la de quedarse a ninguno de los dos. Esto ya lo escuché yo hace tiempo. Que efectivamente si Gareth Bale se queda es más por la voluntad de Ancelotti que otra cosa. Yo creo, sin embargo, que el Real Madrid debería echar un ojo a los números de Gareth Bale el año pasado para darse cuenta que es que, a pesar de su poca profesionalidad y su comportamiento más que cuestionable en determinados aspectos con el Real Madrid, lo cierto es que es lo mejor que tenemos en ataque ahora mismo. Por supuesto, con excepción hecha de Benzema. Sería lo mejor que tendríamos en ataque. Así que tú no puedes deshacerte de un jugador tan importante ahora mismo para ti. Y luego con Eden Hazard, pues hombre, este sí me cuadra. En el sentido de que no le han empujado a irse por el nombre que tiene y por el dinero que costó. Pero para el Real Madrid efectivamente sería muy interesante que se marchara porque es que encima a nivel deportivo creo que va a ser un lastre en el sentido de que no va a tener mucho espacio y encima hay mucha gente joven y encima está por venir en papel. Y es mucha competencia para el jugador belga que no cree prácticamente nadie ya que vaya a encontrar el 100% o el 150% de su mejor versión en los años del Chelsea. Y prácticamente es algo que todo el mundo hemos descartado. Así que si por el club fuera, según Tomás González Martín, los jugadores, los dos jugadores se marcharían. O bien cedidos, como digo, o bueno, si viene algún traspaso y una oferta interesante, pues también imagino. Pero en este sentido, bueno, yo creo que son situaciones diferentes porque lo de Bale es que le necesitamos. O sea, es que le necesitamos, no es un capricho, le necesitamos. Luego vamos a seguir muy de cerca lo que para el Real Madrid es un auténtico problema en el sentido de que no sabe muy bien qué hacer. En este artículo comentan que para el Real Madrid lo más importante con Luka Jovic es hacer caja. Es decir, el equipo blanco, una vez que viniera una buena oferta por el jugador, se tendrían que deshacer de él y hacer todo el dinero posible con él. Pero por otro lado, Luka Jovic parece que pide hueco. Parece que pide una oportunidad más precisamente para demostrar que puede valer para el Real Madrid. Así, ¿cuál es el problema y cuál es la diatriba con la que se encuentra el equipo blanco? Muy sencillo, que si quitas a Benzema no tienes a nadie. Es decir, que para delantero-centro ahora mismo es Benzema y punto. Porque Mariano, lógicamente, no está ni mucho menos considerado como una opción. Es completamente descartable y transferible. Y Luka Jovic, el problema es que si le cuelgas también el cartel de transferible, ¿con quién te quedas? ¿Con Miguel Latasa? Quizás sea un poco pronto para contar con la tasa, con un canterano como número 9 del Real Madrid. Como goleador. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, hay una diatriba ahora mismo con respecto a Luka Jovic que es muy importante resolver cuanto antes. Porque el Real Madrid, o sea, es que la posición de 9 es crítica. O sea, el Real Madrid no puede comenzar una temporada sin saber que tiene goleadores de peso en el equipo y que tiene también reemplazos, lógicamente, a la altura como para generar el mayor número de goles posible y ser lo más peligroso posible si acaso Benzema, pues tiene que, yo qué sé, cae lesionado o no puede estar o simplemente su rendimiento va en caída libre. Porque también puede ocurrir, evidentemente. Entonces, en este sentido, pues lógicamente no hay que descubrir. No descubrimos que efectivamente, pues Luka Jovic tiene una situación complicada porque él parece que se quiere quedar, pero el Real Madrid, lógicamente, solo le ve como una posible venta o cesión para este verano y parece que no se mueven de ahí. Claro, habría que pensar en fichar a alguien. No sé si es que yo digo fichar y realmente no va a venir nadie, pero me refiero más allá de Mbappé. Pero claro, es que, ¿cómo lo haces? ¿Es un problema o no es un problema? Porque claro, es que tampoco es 100% fiable este jugador. En fin, veremos a ver cómo resuelve el Real Madrid esta papeleta que es, desde luego, Agria. Del que sí que ya nos podemos ir despidiendo, si bien es cierto que va a haber otro buen puñado de jugadores que probablemente vengan a nutrir el Real Madrid en calidad de agentes libres en 2022, el que no lo va a hacer, parece, es Joshua Kimmich. Sabéis que teníamos, muchos de nosotros, mucha ilusión con este jugador en el sentido de que parece que, bueno, se estaba acabando su contrato, no parecía que las relaciones para renovar con el Bayern de Múnich fueran o estuvieran siendo fáciles y en este sentido, muchos empezaron a especular con la posibilidad de que el jugador se uniera al Real Madrid la temporada que viene, junto con otros como León Goretzka, Kamavinga o incluso Erling Haaland, que también vendría para 2022. Bueno, pues parece que no va a ser así porque Joshua Kimmich parece que estaría a punto de llegar a un acuerdo de renovación con el Bayern de Múnich que le ligaría al equipo alemán hasta el año 2026, con lo cual ya os podéis ir quitando de la cabeza Joshua Kimmich, que si bien es cierto que es un grandísimo y hubiera sido, sinceramente, una grandísima incorporación, lo cierto es que va a haber pocas posibilidades porque el jugador parece que está de acuerdo, sabéis que el Bayern de Múnich ata bien a sus jugadores, les convence, es un buen proyecto deportivo, el Bayern de Múnich siempre es un equipo al que hay que respetar en ese sentido porque sin hacer grandes dispendios de dinero, pues es cierto que es un equipo que, bueno, es muy fuerte, crea proyectos deportivos muy sólidos en general, dominan completamente en Alemania y, lógicamente, este tipo de jugadores, hombre, no es como el Paris Saint Germain, no es que se queden atados al Bayern de Múnich, pero sí es cierto que tienen, pues, lógicamente, yo creo que a nivel deportivo tienen todas sus necesidades cubiertas porque están en un gran equipo y están en un equipo que siempre está por ahí entre los cuatro mejores de Europa, con lo cual yo creo que él hace bien apostando por el Bayern de Múnich, pero obviamente me hubiera encantado ver a Joshua Kimmich en el Real Madrid porque creo que le podría haber provisto de muchas cosas buenas y es que ahora mismo cada jugador que llegue del Bayern creo que te puede ayudar muchísimo en muchos aspectos que nosotros hemos perdido hace mucho tiempo. Si bien el atractivo de Mbappé, lógicamente, es indudable, lo cierto es que hay otra noticia, hay otro nombre del día que, en mi opinión, se está fortaleciendo en las últimas horas y más todavía con el clásico efecto dominó en los rumores y en los fichajes de determinados equipos que, lógicamente, terminarán afectando al Real Madrid de un modo u otro. Y este es el que está a punto de acometer el Chelsea con Romelu Lukaku. Y ya os lo comenté ayer, si el Chelsea finalmente es capaz, y parece que todo apunta en esa dirección, de traerse a Lukaku de vuelta, y esto es algo que no digo yo, sino que ya está diciendo Fabrizio Romano y muchos otros medios, los 130 millones que van a poner por Lukaku, obviamente, son 130 millones que no van a poner por Haaland. Es decir, que el Chelsea, en cuanto firme a Lukaku y tiene toda la pinta que lo va a firmar, se retirará de la puja por Haaland. Lógicamente, es una muy buena noticia para el Real Madrid. Es una notición porque nos quedaríamos, como dicen en inglés, como los frontrunners para conquistar, para conseguir el fichaje de Haaland. No tendríamos ahora mismo otro equipo por delante con más ganas, porque además el City se va a reforzar con Grealish, todavía queda saber qué va a ocurrir con Harry Kane, así que todo este tipo de cosas beneficia mucho al Real Madrid. El PSG no va a ir a por Haaland, evidentemente, y no hay ningún otro equipo que le pueda hacer sombra en este sentido al Real Madrid. Así que, fijaos lo que son las cosas. Hace tres días, el Chelsea ponía 100 millones sobre la mesa por Lukaku. El Inter decía que no. Lukaku decía que estaba encantado con Milán. Fabrizio Romano lo confirmaba, que estaba muy a gusto en la ciudad, que no quería saber nada. Y en cuanto han subido la apuesta, el Inter ya no va a decir que no tan claro. De hecho, muy probablemente diga que sí, porque le quitarían un problema financiero gordísimo. Y encima el jugador, pues claro, cobrando, me parece que son 12 kilos netos por temporada, ha dicho que, bueno, sí que está enamorado de Milán, pero que ya si eso, a lo mejor Londres tampoco está tan mal. Fijaos cómo es el fútbol y cómo dan la vuelta a las cosas en apenas 24 horas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Doctor J, Fútbol and Fun. Bueno, sí, ayer ya se va asumiendo en la prensa internacional que Mbappé llegará al Real Madrid. Hoy Tomás González Martín se atreve a empezar a dar fechas. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, para los que no lo conozcáis bien, Tomás González Martín es jefe de la sección de deportes del diario ABC y ha concedido una entrevista en Bernabéu Digital, donde, bueno, pues ha hablado de todos los temas de actualidad del Real Madrid. Obviamente tenía que hablar de Kylian Mbappé. Y esto lo ha hecho precisamente para decir que el Real Madrid está 100% concentrado en el fichaje de Kylian Mbappé, que efectivamente le han comentado desde el club que no hay movimientos por ningún otro jugador y que lo único que se está temiendo para que no llegue Kylian Mbappé es que a partir del día 20 el PSG sea cuando ya asuma completamente que Kylian Mbappé no va a renovar, entonces le intenten vender y entonces el Real Madrid, bueno, pues empieza a negociar y por algún motivo que se desconozca, pues finalmente la negociación lleve más tiempo del esperado y el PSG se agarre a que no se ha podido llegar a un acuerdo porque no quedaba tiempo. Como ya estáis viendo, hay una situación similar a la que se vivió con los casos de Modric, con los casos de Bale o incluso el fallido fichaje de De Gea en su día con aquel famoso transfer que llegó pasada la medianoche. Hombre, yo no quiero ser tan agorero, no quiero ser tan pesimista, sinceramente creo que si se pone a negociar el día 20 es porque realmente ya ven que Mbappé no va a renovar y tampoco creo que llegue tan o que se retrase tanto la negociación, es decir, el Real Madrid más o menos tiene previsto lo que va a poner sobre la mesa, el PSG tiene y sabe perfectamente lo que tiene que pedir por un jugador que aparte de ser Mbappé está en el último año de contrato y en este sentido yo creo que tampoco se debería demorar. Pero lo más importante es que efectivamente todo apunta hacia mediados finales de agosto como resolución del caso y Tomás González Martín efectivamente se atreve a dar la fecha del 20 para que el PSG asuma que no hay nada que hacer, que hay que sentarse a negociar y que Mbappé tiene que jugar en el Real Madrid. Una de las cosas que quizá pasó más desapercibidas ayer precisamente después de esa inyección de dinero que iba a recibir el Real Madrid, puesto que el 15% de ese dinero estaba destinado para fichajes automáticamente a todo el mundo se le fue la atención hacia todos los fichajes o bueno, todo el dinero que puede acumular el Real Madrid para cometer fichajes. Obviamente no es ninguna sorpresa, no es casualidad y ya os lo comenté que el Real Madrid aparte de los ciento y pico, 120 millones que tenía en tesorería, lo que ha conseguido por Varane más estos 39, 40 millones extra del 15% para fichajes, lógicamente le venía muy bien al Real Madrid, le venía estupendamente bien. Pero nadie pareció recalar en que el 70% de ese dinero está destinado a estadio barra infraestructuras o construir marca mundial, es decir, venderte a nivel de marketing, redes sociales, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que a nivel de marca mundial el Real Madrid es la marca más valiosa del mundo, que en redes sociales somos el equipo con más seguidores del mundo, lógicamente ese dinero, ese 70% que vienen a ser más o menos 180 millones de euros, pueden ser dedicados en buena parte a quitarnos parte del préstamo que tenemos para el Bernabéu, para la construcción del nuevo Bernabéu, que eran 550 millones a pagar en no recuerdo exactamente cuántos años, pero que lógicamente puede ver reducida esa cuantía en un montón de dinero, es un montón de pasta. Es decir, si tienes 500, me parece que tenía que empezar a pagar el reama del préstamo en 2023. Pues si en lugar de 550 te quedas, pues vamos a decir con 400 millones o 380 millones, fijaos la caída de préstamo que podemos tener en el Bernabéu, que lógicamente se pagaría mucho antes. ¿Y qué os voy a decir? Pues que para finanzas viene espectacularmente bien. Es decir, si ya no es que estemos muy bien saneados a nivel financiero, es que encima esta inyección de dinero nos puede venir bien para pagar no la mitad del Bernabéu, pero casi. Y lógicamente es una ayuda muy, muy grande. Lógicamente la lesión de Toni Kroos estaba claro que iba a tener consecuencias y repercusiones, pero es que además las ha tenido en dos jugadores que no tenían nada claro su futuro. Uno de ellos, Ceballos, que lógicamente, en mi opinión, sinceramente creo que no cambia nada, pero en el que sí cambia y mucho es en Odegaard. Odegaard, sabéis, y también lo comentaba en la entrevista Tomás González Martín con Bernabéu Digital, pues que tiene en su mano el quedarse o el marcharse en el Real Madrid. Pero lógicamente esta lesión de Kroos lo cambia todo. Es decir, su situación ahora mismo en el Real Madrid pega un giro radical porque él sabe perfectamente que Toni Kroos va a estar fuera mucho tiempo, que las lesiones seguramente continuarán mermando el centro del campo habitual del Real Madrid, que son Modric y Kroos, y que tiene que estar ahí. Es decir, él mismo ya tiene que ver que esta temporada va a tener oportunidades. Esta temporada, Odegaard puede ser importante si se queda luchando por un puesto porque además él tiene ya que ir reemplazando a dos jugadores que llevan muchos años en el Real Madrid y que tienen muchos años también como futbolistas y que lógicamente les está pasando factura. El caso de Kroos no es casualidad, que Modric se lesione no es casualidad y encima Modric es un jugador que todavía no ha renunciado a su selección. Con lo cual entiendo que se le van a acumular muchos partidos y que la probabilidad de lesionarse se dispara. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, yo creo que Odegaard tiene ante sí mismo, tiene en su mano la posibilidad de revertir una situación y de mostrarnos que quiere ser bueno. Por eso ha dado un giro radical su situación. Porque lógicamente con un Toni Kroos, un Modric en plenitud, él puede tener dudas acerca de qué es lo que va a ocurrir y decir, bueno, es que no tengo claro que vayáis a dar una oportunidad, así que mejor me marcho. Pero en este caso, en este contexto, hombre, por favor, sería un crimen que no trataras de quedarte en el equipo blanco. Sería un auténtico crimen. Así que ojalá que lo veamos y ojalá que se quede. Lógicamente, una de las preguntas más importantes que podríamos hacernos es cómo llegaría a afectar la delantera y el ataque del Real Madrid con la llegada de Kylian Mbappé y Erling Haaland. Bueno, yo creo que esto es más que evidente. Para todos es evidente, pero poca gente se molesta en hacer un poco los números. Y es que, por ejemplo, si comparamos a lo que hay ahora, incluyendo a Benzema, con Benzema, Hazard, Rodrigo, Marco Asensio y Vinicius Junior, lo cierto es que el Real Madrid fue capaz de hacer 50 goles. Ese es el ataque del Real Madrid. Solamente con los dos jugadores, con Mbappé y con Erling Haaland, tomando las estadísticas de la última temporada, el Real Madrid estaría rondando los 99 goles, 100 goles, 42 y 47, respectivamente, la temporada pasada. Pero es que encima, si le unes a Gareth Bale, que también hizo una temporada sensacional comparando con lo que tenemos y sus 16 goles, estamos hablando de un equipo que puede llegar a marcar 115 goles solo con tres jugadores. Es decir, tres jugadores han marcado más del doble de goles que los cinco que tenemos actualmente en el ataque. Así que, yo espero personalmente que si el Real Madrid es capaz de fichar a Kylian Mbappé y a Erling Haaland, el equipo a nivel de producción anotadora pegue un despegue, un espectacular despegue de por lo menos el 50% o el 100%, o una subida del 100% espectacular a nivel de producción anotadora y que marquemos más del doble de goles de lo que estamos marcando hasta ahora. Es decir, lo que puede repercutir la llegada de Mbappé y Haaland es que es poco imaginable a día de hoy para los números que hemos venido manejando en el Real Madrid últimamente. O sea, es absolutamente espectacular y evidentemente darían un salto de calidad brutal al equipo teniendo en cuenta que muchos de esos goles al final vendrían a valer clasificaciones, títulos, puestos arriba en la liga, partidos decisivos. Es decir, que no hay comparación, no hay color traer a Haaland y Mbappé o incluso a uno solo de ellos ya marcaría mucho las diferencias en ataque. Y bueno, pues poco a poco se acerca el comienzo de la liga y sigue y continúa la operación salida que no está siendo tan ambiciosa como muchos pensábamos en el sentido de que a día 15 de julio media plantilla estaría ya fuera del Real Madrid. Es cierto, esto no ha ocurrido, las cosas son como son, pero poco a poco va aligerándose de peso. Empezando por Ramos, siguiendo por Varane, la salida de Brahim, bueno, pues parece que ahora también se podría unir ni más ni menos que la de Vallejo que podría estar más cerca de salir del Real Madrid de lo que pensábamos y parece que además en dirección al Betis. El Betis parece que ha llamado al Real Madrid para solicitar la cesión del jugador. Bueno, sabéis que parece que el jugador está condenado a seguir una cadena y una sucesión de cesiones precisamente porque nadie está lo suficientemente interesado en comprar sus servicios. Yo creo que el Real Madrid en este sentido no va a tener ninguna duda a la hora de poner a Vallejo en el mercado y a la hora de, si efectivamente se concreta el interés del Betis, cederle o bien al Betis o al que sea. Lo que parece claro es que el Real Madrid ha pensado que puede necesitar un cuarto central pero Vallejo no va a ocupar esa figura. A mí me entristece porque es un buen chaval, es un buen jugador pero obviamente hay veces que, bueno, puedes dar el pego, puedes dar el nivel para el Real Madrid y otras veces que simplemente no. No creo que sea por falta de ética del trabajo, creo que es un buen muchacho pero en este sentido, bueno, pues parece que según lo que comentan determinados periodistas que le conocen, gente entendida, más analistas, bueno, pues no entienden o creen que el jugador no tiene nivel suficiente como para estar en el Real Madrid y que el Real Madrid lo mejor que puede hacer es venderle. Yo más o menos concuerdo con esta opinión, creo que efectivamente el Real Madrid hace bien en cederle y creo que al final no digo que haya que comprar un cuarto central pero sí que creo que estamos un poco justos solamente con tres centrales. Sinceramente, creo que nos falta un poquito de fondo de armario y queda por ver qué formación habitual va a sacar Ancelotti que parece que todos orientan al 4-3-3. Creo que Ancelotti tiene alternativas ya os lo he comentado pero en este sentido no creo que vaya a cambiar nada por la salida de Vallejo.